Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Por primera vez en mi vida voy a jugar una partida de Pioneer. Es cierto que en Magic Arena tenemos explorador, que es básicamente igual que Pioneer, pero no es exactamente lo mismo y oficialmente va a ser la primera vez que lo voy a hacer. Y lo voy a hacer en Magic Online. Sí, volvemos a Magic Online. Ya sabéis que voy a traer dos vídeos al canal diarios en muchas ocasiones. Muchos días vais a encontrar dos vídeos, uno por la mañana de Magic Online y luego el principal del canal, el de Magic Arena, ya por la tarde o noche, dependiendo de dónde os encontréis. Y hoy os traigo el mazo preconstruido de regalo que viene con las cuentas nuevas de Magic Online. Monowhite Humans de Pioneer, como os decía. Es un mazo bastante mediocre por la selección de criaturas que han hecho, pero no puede ser de otra manera para un mazo que cuesta únicamente dos tics. Sí, viene con una del INE, viene con un Intrepid Adversary, viene con tres aspirantes luminarcas. Mira, al menos viene con tres de estas que no está mal del todo, pero es bastante mejorable. De hecho, la versión mejorada... Bueno, esta versión preco, la versión mala de dos tics que vale, os la voy a dejar debajo del vídeo en la descripción, y la versión buena, he estado investigando un poquito... Bueno, tampoco he tenido que mirar mucho, me he ido simplemente aquí a MTG Golfis, ¿de acuerdo? Para buscar algún mazo de humanos monoblanco competitivo en Pioneer. Y mira, el primero que me ha salido así rápidamente, este monoblanco de humanos, que tampoco es que sea muy caro, 56 tics me parece que es un precio muy asequible para Magic Online, y es un mazo competitivo que de hecho quedó segundo en el Pioneer Challenge del 20 de abril. O sea, hace nada, quedó segundo en un Challenge de 64 jugadores de Pioneer, lo cual es bastante relevante, porque son torneos de un nivel relativamente alto, y hizo un resultado final de 8-2, si contamos todas las victorias y derrotas que obtuvo durante el torneo. Es un mazo que lleva cuatro míticas, 41 raras, 18 infrecuentes, este sería el listado. Os voy a dejar debajo del vídeo en la descripción ambos listados, tanto la versión free to play de dos tics, como la versión competitiva de 56, y de hecho, la tenemos aquí delante para que le echéis un ojillo. Es bastante mejor porque lleva el 4 por de las criaturas importantes, pues te lleva las 4 adelines, te lleva 3 cataros brutales, las Containment Priest, que son contramazos de reanimator, contramazos de combo en general que puedan poner criaturas en mesa sin haberlas jugado, sin haberlas lanzado. Luego tenemos el Coppercoat Vanguard, ya sabéis, más 1, más 0, también ese Guard 1 que puede ayudar bastante, esa protección, y que otra carta así muy destacable, dos copias de Kiteon, que la versión que vamos a jugar, la versión free to play, no lleva dos, creo que lleva uno nada más, ¿no? Lleva un Kiteon, efectivamente, es muy bueno. Si consigues atacar con 3 criaturas, se va a dar la vuelta y se va a convertir en un Gideon, que luego es 4-4, indestructible, que además el turno que se da la vuelta, puedes hacer su más 2 o su más 1, o sea que realmente es muy muy bueno este Kiteon, pero es legendario, es un León de la Sabana legendario, solamente me llevamos dos copias por ese motivo. Y luego, por supuesto, Talia, para ser un poquito disruptiva, tú no llevas nada que no sean criaturas, excepto los Brave D Elements, por cierto, para proteger tus criaturas, y los Talia's Lieutenant, que son los que van a hacer que tu mazo se haga, bueno, que esta criatura se haga gigante y que todas tus criaturas se hagan más peligrosas, más grandes, ¿no? La versión free to play lleva cartas un poquito más random, como puede ser el Boros Elite, que bueno, sí, va a ser un 3-3 si atacas con 3 criaturas, cosa un poquito más complicada. Sí lleva el Daundest Bodyguard, igual que la otra versión, para proteger alguna criatura importante, pero digamos Guardian of New Benalia, que puede ganar indestructible descartando una carta, se gira cuando se enlista, enlist, ¿cómo era en español enlist? Bueno, cuando hace enlist, haces adivinar dos, además, una pequeña ventaja, como veis, lleva cartas que la versión de pago de 56 ticks, tampoco es que sea muy cara, no lleva, ¿no? Intrípida adversaria, y son cartas que pueden ayudar igualmente, pero solamente un Kiteon, las tres aspirantes aluminarcas no las lleva la versión más competitiva, como hemos visto antes, el Marduwo Reaper, para ganar unas pocas vidas, es un Leyón de la Sabana un poco de relleno en el mazo, el Present Captain, si consigue hacer daño, te va a poner algún token de soldado adicional en mesa 1-1, esto para tener un poquito más de ventaja de cartas, es otro Leyón de la Sabana un poquito de ventaja de cartas, Soldier of the Pantheon, que para ganar alguna vida más, también es un Leyón de la Sabana, o sea que en poca pega se le puede poner este tipo de criaturas, y sí que llevas las cuatro Talias Lieutenant y las cuatro Talias Guardian of Raven, o sea que sí que llevas dos de las criaturas principales del mazo. Se rellena aquí con un Spellbook Vendor, estas son cartas que en Magic Online valen céntimos, o sea realmente no son relevantes, no hacen que el mazo sea más caro, pero sí que pueden ayudar un poquito a cómo funciona, y luego el Sun Gold Sentinel. Vale, y de banquillo, el banquillo típico habitual de este tipo de mazos, ¿qué llevamos? Pues nada, un Remover barato contra criaturas pequeñas que puede llevar el oponente. Luego tenemos el Bounty Agent contra permanentes legendarios en general, artefactos, criaturas encantamientos, supongo, es que no sé muy bien cómo está el formato de Pioneer, la verdad, aquí, a ver, aclaro, no tengo ni idea de Pioneer, he empezado el vídeo diciendo que es mi primera partida de Pioneer en mi vida, ¿vale? O sea, no tengo ni idea, ¿vale? Pero entiendo que el Portable Hole se juega, porque hay mazos rápidos de criaturas pequeñas, supongo que no es especialmente bueno contra Boros con Vogue, que sí que se está jugando, pero sí es bueno contra, yo que sé, ¿Eidrón se estará jugando? ¿Eidrón es legal en Pioneer? Creo que sí, ¿no? Cartas de ese estilo, ¿no? Cartas que sean más específicas de costes bajos. El Bounty Agent me da a entender que se están jugando legendarios caros, importantes, en forma de artefacto criatura de encantamiento, entiendo el reanimator que debe de haber algo de reanimator, aunque ya digo que no lo sé con certeza, espérate, me he saltado aquí el Faithful Absence, lo mismo, para contra criaturas o contra Planeswalkers, Rally de Ranks, que va a dar más uno a todas estas criaturas, esto es generalmente para Mirror Match, o para otros mazos de criaturas similares, para que las tuyas sean un poquito más grandes que las del rival, luego tenemos Vanisher Priest, lo mismo, contra mazos de criaturas, y luego la Linterna, que es contra cementerios, o sea, yo entiendo viendo este banquillo, sin conocer Pioneer, que hay algo de cementerios, y algo de reanimator, no estoy seguro, pero sería cuestión de mirarlo, realmente podemos venir aquí a Golfis, miro los decks que se están jugando, en Pioneer actualmente, y no, en Pioneer, no en Standard, y nos podemos encontrar, pues, Iced Fenix, Rakdos Vampire, mira, contra Iced Fenix, contra cementerios, los Fenix van a cementerios, los exilias, Rakdos Vampires, criaturas pequeñas que puedas eliminar, Monoblack, Discard, el combo de Amalia, pues no hay reanimator, como yo me estaba pensando que sí que iba a haber, aunque no sé muy bien qué es esto de Nip to Light, no conozco este mazo, Giorion, Ley Light, no sé, y el Quintorius, combo mazo de combo con Quintorius, tampoco lo conozco, o sea, como digo, si es que no tengo ni idea, pues no, no hay reanimator, pero mira, sí que hay Rakdos Transmogrify, que pone una criatura gigante en mesa, y eso te lo cargas con alguna de las criaturas que lleva el mazo, como por ejemplo, en la versión de Pagon, no en esta versión, con las tres Containment Priest, ¿vale? Porque la criatura entra en juego, pero no ha sido lanzada, ¿no? Entonces se exilia, por ejemplo, contra ese tipo de mazos. Bueno, da igual, no me enrollo más, vamos a jugar una partidilla, vamos a jugarla en Pioneer Open Play, bueno, jugaría en Pioneer Open Play, si hubiese gente jugando en Open Play, ya os digo que siempre jugáis en Open Play, voy a crear la partida un segundito, mientras os hablo, que en general creéis las partidas en Open Play, porque es al mejor de una partida, y los rivales van a jugar mazos más casuales, más sencillos, a los cuales nos podemos enfrentar más fácilmente, pero al igual que nos pasó en Legacy, el otro día no hay ninguna partida en Open Play, lo cual me indica que no mucha gente juega Pioneer, al menos en Magic Online, porque en Modern sí que había gente jugando en Open Play, ¿vale? o en Pauper o en Standard, en otros formatos sí que te encuentras bastantes partidas en Open Play, pero si no hay partida en Open Play, no pasa nada, tendremos que crear la partida en Tournament Practice, y ya está, así que me voy a salir, veis en Tournament Practice, sí que hay un montón de gente, va a salirme de la partida, nos salimos de la partida, y vamos a bien a unirnos, si hay alguna partida aquí, no veis que hay jugadores, hay dos jugadores en todas, te dice Watch, porque puedes ver las partidas, vamos a crear, no, espérate, aquí me voy a unir, ¿me he dejado unirme? no, te dice, si no hay partida seleccionada, y le das a Join para unirte, lo que haces es crear partida, vamos a crear una partida, y a ver a qué, a ver si rápidamente nos, acepta algún jugador, y podemos jugar con él, rápidamente, pues mira, sí, rápidamente, May May Meister, espero que no nos pegue una paliza muy grande, porque obviamente nosotros estamos jugando un mazo, Free to Play, de dos tics, preconstruido, que viene con la cuenta gratuita del Magic Online, y él seguramente esté jugando un mazo de torneo, por eso se llama Tournament Practice, porque es una sala de práctica para jugar torneo, para jugar un poquito más en serio, hemos perdido la tirada de dado, como podéis ver aquí, así que sale el rival, que creo que no ha hecho mulligan, de momento tiene siete cartas en mano, ha elegido salir, empecé a jugar primero, y nosotros, ¿qué tenemos? tenemos, pues bueno, lo que os decía, León de la Sabana, más Talia, pues un comienzo decente, por cierto, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo los listados, tanto del mazo Free to Play, como del mazo mejorado, la versión mejorada de 56 tics, aunque ya os digo, yo en este canal, voy a utilizar siempre MTG Golfis, como referencia, porque es la más completa, la verdad es que, te vienen todos los mazos, te vienen los precios, te vienen los precios de Magic Online, todo, te ayuda un montón, entonces, por eso voy a utilizar siempre Magic Online, no os he hablado de las tierras, tampoco tienen mucho misterio, las tierras que lleva este mazo, y el rival sale con un pantano, podríamos empezar con el Boros Elite, pero mira, prefiero pegar de dos que pegar de uno, con el Recruitment Officer, vale, vamos a ver que está jugando muy lento el rival, está como medio AFK, como pensando en cada jugada, bueno, que estará pensando, a lo mejor, va a hacer ahora un Zotsis, en su segunda fase principal, es un jugador que deja pasar el turno, hasta la segunda fase principal, y ahí empieza a jugar cosas, no creo, no tendría mucho sentido hacerlo, porque yo todavía no he empezado a jugar, ¿qué pasa si clico aquí? vale, nos toca, hemos robado otra tierra, ya son más tierras de las que necesitamos en este mazo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? creo que es más cómodo, por cierto, una costumbre que he perdido, tras tantos años sin jugar Magic Online, asiduamente, es girar primero las tierras, y luego jugar el hechizo, es un poquito más cómodo, vale, el rival no está muy atento, yo le he dado al, ya sabéis, tenéis aquí, si clicáis aquí, podéis ver las teclas rápidas, las más usuales, las más habituales, el 1 para decir ok, y el 6 para pasar el turno completo, son las que yo os recomendaría, básicamente, las más cómodas y las más rápidas, y ya en vídeos más adelantados, pues ya veremos otras cosas, como el tema de los auto-yields, y todo ese tipo de cosas, ya lo veremos más adelante, pero además, ni me quiero complicar, ¿no? en la vida con ello, ¿no? tenemos por cierto, el 1 es ok, el 3 es yes, ante ese tipo de preguntas de yes, no, que a veces aparecen, ¿no? pero básicamente, el 6 para pasar el turno completo, si queréis dejar de pasar el turno completo, tenéis el 5, por ejemplo, que a veces pasa, a veces ocurre que dices, no, ya no quiero seguir pasando el turno, y luego hay uno que es pasar, hasta que haya una respuesta del rival, que es el 2, ¿no? Antiguamente, estos botones no eran el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, tal, sino que eran las Fs, F1, F2, entonces, eran F2 para pasar la prioridad, y ya no me acuerdo cuál era para pasar el turno completo, F6 sería, no recuerdo que fuese F6, no me acuerdo, sería F6, aunque no, no sé, habría que, tendría que repasar algún vídeo antiguo de Magic Online, joder, venga, por Dios, a ver, es que no sea criatura, que no sea tierra, por tanto, ha fallado, qué buenos somos, vale, gracias rival por ser tan buena persona, y habernos hecho perder el tiempo, no pasa nada, jugamos otra partida rápidamente, contra One Hand Busy, en Magic Online, a veces la gente, es un poco troll, o a veces incluso, roza un poco la grosería, vale, podemos salir con esta tierra, enderezada, es que esta mano es Mulligan, Mulligan a 6, o sea, no me puede quedar con una mano de una tierra, ahora sí que tenemos tierras de sobra, esto como entraba, si contra las dos o más tierras, entra girada, nos la podemos quedar, yo creo, y vamos a quitarnos una llanura de estas de aquí, hecho, y salimos con la caverna, y ya está, la cueva, la cueva del dragón, pasamos turno, y de segundo turno, pues, o el Thalia Sliptenant, o Thalia a secas, yo creo que es mejor Thalia, o incluso el Present Captain, que si conseguimos que haga daño, empieza a poner tokens, el rival sale con tierra verde azul, como os digo, no tengo ni idea del metajuego, no sé qué estará jugando, Thalia seguramente sea muy buena, pero también va a ser muy bueno, si empezamos metiendo presión desde el principio, por cierto, ya es mala suerte, con la cantidad de criaturas de coste 1, que lleva este mazo, que no nos haya salido ninguna criatura de coste 1, en el primer turno, ni en el segundo, si robamos criatura de coste 1, en el tercer turno, va a ser una gozada, pantano, fatal push, vale, Adeline, es un buen turno para Adeline, si no nos la mata, vamos a empezar a meter bastante presión, y Thalia me quema en la mano, porque veo que es un mazo verde azul negro, con fatal push, es un mazo de hechizos, va a querer jugar muchos hechizos, que no sean criatura, así que supongo que Thalia va a hacer daño, de hecho, el siguiente turno podemos hacer, Thalia más Thalia's left hand, ojo, esta no me la esperaba, Undergrowth Recon, una carta que me gustó mucho de esa colección, y que no he visto jugar todavía nunca, al comienzo de tu mantenimiento, devuelve una tierra de tu cementerio, al juego girada, vale, es muy buena carta de hecho, tierra de turno, vamos con Thalia, yo creo que sí, voy a hacer primero Thalia, y luego el Thalia's left hand, me gusta hacerlo en este orden, da un poquito igual, pero vamos a hacerlo en este orden, vale, y atacamos con, que no se nos pase la prioridad, cuidadito siempre, ya sabéis que tenéis aquí la prioridad, pegamos de 5 ya con esta deline, nuestro primer ataque es un ataque muy potente, se nota mucho que hemos salido, por cierto, lo cual nos pone muy por delante en el comienzo, y aquí el siguiente turno representamos prácticamente daño letal, si el rival no tiene un removal masivo, o un removal ya directo rápidamente contra esta deline, se nos va a ir al hoyo, el oponente, simulacro solemne, esta no me la esperaba encontrar, yo creo que vamos a jugar Spellbook Vendor, y le pondremos el más 1 más 1 del Spellbook Vendor, supongo que al token, y luego el siguiente turno podemos, si robamos un par de tiras seguidas, incluso atacar con la caverna, uy, esta es muy buena, vamos a meterla en mesa, no sé si el rival llevará anticreaturas masivas o algo, pero yo creo que es buena, da igual el orden, y por tener más que, va a bloquearnos a deline lógicamente, porque si no pierde la partida, voy a meter todas las criaturas en mesa igualmente, por si acaso, se vuelve a disparar las habilidades de los Talias Lieftenant, podríamos haber hecho primero Spellbook Vendor, y luego el Talias Lieftenant, pero bueno, ya lo sabéis, por cierto, ahí se puede atacar con todo si, a veces se pasa la prioridad, si le das mucho click rápidamente, atacar con todo, oye, lo de atacar con todo, porque ya no está, ah, vale, es que se dispara primero la habilidad, del Spellbook Vendor, no tenemos mana para pagarlo, pero Magic Online te pregunta por todo, Attack with all creatures, vale, y a ver a qué bloquea con el Simulacro Salome, yo entiendo que bloqueará a Dialine, porque le quedan 12 de vida y se nos muere, 6 y 2, 8 y 4, así es letal, bueno, pues hemos ganado la primera partida de Pioneer, que hemos jugado en nuestra vida, contra un rival también, que no ha hecho nada, no, venga, vamos a, vamos a, por cierto, podéis, creo que el rival se ha retirado, ah, no, no, vale, ¿qué juega nuestro oponente? No tengo ni idea, no sé a qué nos enfrentamos realmente, ninguna de las cartas de nuestro banquillo me convence en absoluto contra nuestro oponente, ninguna, vale, por cierto, clic derecho en Magic Online te da muchas opciones, vale, como podéis ver, simplemente cuando haces clic derecho te salen opciones variadas, ¿no? Yo creo que ninguna de estas cartas la vamos a utilizar contra él, realmente, para nada, ¿eh? No veo clara ninguna de ellas, o sea, no sé si es de cementerio, bueno, a ver, de cementerio es obviamente su mazo, por lo que ha jugado, pero tampoco sabemos exactamente de qué va el mazo, entonces, ¿qué me quitaría para meter la linterna, para exiliar una tierra? No, esto es para exiliar más bien una carta concreta, vamos a jugar tal cual, no banquillo nada, y vamos a jugar una segunda partida, ya sabéis que, Open Play es el mejor de una partida, pero en turno en practice es al mejor de tres, así que la primera partida la hemos ganado, vamos a ver si podemos repetir con la segunda partida, y nos iríamos con un 2-0 fresquísimo, ¿vale? No pierdo las dos vidas iniciales, nosotros pasamos el turno, por cierto, se ilumina tu mesa cuando es tu turno, no sé si es muy relevante decirlo, he hecho un equivocado de tierra, no quería jugar esta tierra, obviamente, quería jugar la llanura, para meter el recluta, bien jugado, qué desastre, qué desastre, ya estaríamos atacando con el recluta, Recruitment Officer, oficial de reclutamiento, mejor dicho, ya la hemos liado, ya hemos perdido el primer turno, que era clave lógicamente, para empezar a meter presión a su mazo lento, ¿no? Me he equivocado de tierra, no quería jugar esta, quería jugar la llanura, pero no he estado atento, y he jugado la tierra incorrecta, obviamente, esta es de segundo turno, en todo caso, que ya entra enderezada en el segundo turno, cuando ya tienes una llanura, ya habríamos pegado de dos, ya le quedarían 18 vidas a nuestro oponente, ¿vale? Tercer maná, otra vez Underground Recon, y no sé qué va a llevar, esto da protección contra el color que elijas, por cierto, llevamos de remover losificación, tres copias de losificación, no son muy buenas, yo creo que el Thalias Liftenland, es una buena opción ahora mismo, lo digo por meter presión, ahora ya pegaríamos otros, bueno, pegamos otros cinco más, le quedarían 13 vidas, y el siguiente turno, si el rival no hace nada, representamos daño letal, si robamos tierra, podemos hacer doble hechizo, y si no robamos tierra, pues podemos hacer doble hechizo, pero con Break the Elements, que tampoco es que sea muy importante, ¿what? Vale, una carta súper interesante, realmente, busca en su mazo, hasta cinco tierras, con diferentes nombres, y las exilia, evidentemente es un mazo de tierras, muy lento, yo creo que para Payoneer, es una idea que puede ser buena, pero es muy lenta, y luego al comienzo de su mantenimiento, bueno, al final del turno mejor dicho, elige una carta exiliada, y la pone directamente en juego girada, vale, un mazo de tierra súper chulo realmente, pero, como os digo, hemos robado tierra por cierto, ¿cuánto pegamos? Pegamos bastante, vamos a, voy a girarme todo, o sea, no tengo miedo, voy a girar con todo, y que sea lo que Dios quiera, si tiene algún tipo de removal masivo, pues, así sea, esto se puede triggerear al yes, ¿verdad? All well did, trigger abilities, para siempre, que se triggere automáticamente, ¿vale? O sea, si le das a yield, o sea, que se triggere, vale, no exilió nada de su cementerio, pero bueno, da igual, porque he pasado la prioridad, vale, esto sí que hay que elegirlo, el contador más uno, más uno sobre, por ejemplo, este, que es la percretura de las que tenemos en mesa, y atacamos con todo, casi paso la prioridad sin querer, entonces, aquí nos quedamos a, a poquita vida, bueno, que gana más dos, más dos, o me digas que justo se va a quedar a dos, cinco y tres, ocho y tres, once, no, se queda a cuatro, vale, aunque no hicimos el primer ataque al principio de la partida, no habríamos ganado, y aquí lo único, podemos dar indestructible a esto, y bueno, pues ganamos la partida, pues vale, incluso en Tournament Practice, te encuentras muchos mazos, que no valen para nada, como el que acabamos de ver ahora mismo del rival, que es que sencillamente, pues no hacía nada, el mazo es bueno, el que te viene gratuito de dos ticks, con la cuenta, cuando la creas nueva desde cero, pues no es muy bueno, en Pioneer, puedes ganar partidas en Open Play, incluso en Tournament Practice, como acabamos de ver, pero te metes en una partida de verdad, te metes en, el uno contra uno, el Two Player Q, y te van a dar pa'l pelo, porque aquí además la gente se está jugando, o dos ticks, o veinte playpoints, los playpoints son la moneda, digamos gratuita del juego, que no se puede intercambiar, y los ticks, es la moneda de pago del juego, que sí se puede intercambiar con otros jugadores, esta es la gran diferencia, entre el Magic Online, y cualquier otro juego actual online, todos los juegos actuales online, no te permiten intercambiar la moneda del juego, con otros jugadores, prácticamente ninguno, pero como Magic Online, nació hace más de 20 años, antes de la era moderna, de los juegos online, permitió el comercio, y esto nos permite intercambiar los ticks, pero el playpoint, es un invento reciente, no sé de qué año es, pero no tiene más de 5 o 6 años en Magic Online, o sea, es decir, los primeros 15 años de Magic Online, no existían los playpoints, solamente se podía jugar con tickets, y solamente se ganaban tickets en los premios, bueno, tickets no, se ganaban sobres, y tenías que ir a vender el sobre al mercado, a la pestaña de trade, para conseguir los ticks, ahora te dan playpoints por los torneos, y te clasificas, o mejor dicho, juegas los torneos con playpoints, o con tickets, si se te acaban los playpoints, claro, en mi colección actualmente, como esta cuenta es nueva, que le das de cero solamente para mostraros este tipo de mazos, no tengo playpoints, ni tengo tickets, porque no he metido dinero, tengo New Player Points, que sirven únicamente para inscribirse, a los eventos, estos especiales, para jugadores novatos, los del Gauntlet, la liga de Commander, que vale 6 New Player Points, o la liga del Magic Online, que vale 2 New Player Points, que no quiero gastarme actualmente, y luego además, por cierto, en limitado, que se me ha olvidado comentar, tengo que traer un vídeo sobre esto, tenemos los Super Jump, que valen 10 New Player Points, dos sobres de Jump Start, o Salta a la Acción, que se llama en español, y los juntas, dos sobres de 20 cartas, los juntas, y a jugar con lo que te haya salido, son aleatorios, esto tengo que probarlo, porque aún no se lo he traído, y ya os he traído mazo, digamos, ya os he traído vídeo, de los principales formatos, os he traído Pioneer, os he traído Modern, Legacy, Commander, me faltaría Pauper, entonces yo creo que os traeré Pauper, os traeré una versión de Pauper, la que viene gratuita con el juego, que sería esta de aquí, una versión mejorada de Pauper, porque aunque sea Pauper, y sean solo comunes, no significa que sean baratos, seguramente la versión Pro, o versión competitiva de Delver, esta vale 2 ticks, más o menos, creo que vale 2,6, o 3 ticks incluso, puede valer, pero la versión competitiva, a lo mejor vale 30 ticks, ¿de acuerdo? Que sean comunes todas, no significa que sean baratas, ya os traeré un vídeo con este mazo de Pauper, y cuando haya traído el mazo de Pauper, ya traeré Super Jump, para que veamos un poquito esto, y si acaso, a lo mejor hasta nos jugamos un gaunt de estos, una liga de estas, con los Play Points, que nos dan gratis, pero que sepáis, que a partir del 1 de mayo, ya por fin, me van a dar, me van a dar esa cuenta, con todas las cartas del Magic Online, con 4 port, de todas las cartas del Magic Online, así que poder traeros vídeos, con cualquier mazo de cualquier formato, cualquier mazo de Modern, de Legacy, de Vintage, de Commander, y bueno, a partir de ahí, todos los días voy a estar disfrutando, de esta tremenda plataforma, que es Magic Online, además de los torneos, hay montones de torneos constantemente, y además que va a haber un torneo mensual, creo que es mensual, entre creadores de contenido, que estamos apuntados, a este programa de creadores de contenido, y va a ser divertido, jugar unas partiditas de Modern, y ya si ganamos alguna, va a ser todavía más divertido, o bueno, de cualquier formato, que pueda jugar, si ganamos alguna partida, nos vamos a reír, y al final, ¿qué es lo que pasa? Que muchos de estos mazos, aprendes un poco la mecánica, de cómo funcionan, y ganan solos algunos de ellos, entonces, seguramente atraquemos algunas partidas, ya digo que seguramente, no vayamos a ganar ningún torneo, de esos de creadores de contenido, pero al creador de contenido pro, o aquel que ha sido, o que lleve años y años, jugando esos mazos de Modern, o de Pioneer, o de Legacy, o de Commander, o de lo que sea, lleguemos y les ganemos, les va a picar mucho, y eso va a ser muy divertido, porque al fin y al cabo, es un juego, y hay que tomárselo como un juego, yo si pierdo me voy a reír, y jiji jaja, si gano me voy a reír, jiji jaja, pero hay gente que eso lo toma demasiado en serio, y va a ser todavía más divertido, por ese motivo, porque la vida, no hay que tomársela tan en serio, y menos aún, un juego, un juego de cartas, así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado, y nos vemos en el siguiente, hasta luego.